Descarga gratis la obra maestra del samurái más grande de todos los tiempos. El libro de los cinco anillos. Haz clic en la descripción. El libro de los cinco anillos es uno de los textos más importantes sobre la lucha, y la estrategia ha surgido de la cultura japonesa. Escrito originalmente no sólo para los hombres de armas, pretende explícitamente simbolizar procesos de lucha, y de maestría en todos los campos e intereses de la vida. Nos cuenta el análisis estratégico del combate en tiempos del autor, y desde una concepción muy propia que resultó diferente a la general y demostró ser muy efectiva, construido en un primer momento desde la comparativa, que evoluciona hacia una descripción táctica del asunto, y llega a ofrecer una valoración reflexiva e incluso prácticamente espiritual del guerrero, y su relación con su entorno vital a diferentes niveles. Esperamos que te haya gustado. Si es así compártelo o pregunta tus dudas en los comentarios. No olvides darle al like y suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos vídeos. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!